Métele un tiro, tu métele un tiro ¿Te he pedido a ti alguna vez algo? Métele un tiro Cazobre, ¿qué estás haciendo? Pensé que eran árboles transparentes, tío Podías pasar por el río A tomar por culo, vamos pa' abajo Que guay, es como un tren ¿Y ahora cómo nos bajamos? ¡Ah! Me quedé el río ¿Ministros? Es que haces Lo difícil Hasta luego De verdad Es Hill 400 Ah, no, perdón, sí Esto es Hill 400 Sí, es Hill 400 Camión, camión, camión de tropas Camión de tropas, Cazobre, derecha Pero un momento, que me subo contigo Eso no es un Garrison Ya, ya, ya está Vale, ok, gracias, chicos Lo veo Que no le dejaba montarlo Yo creo, yo creo Yo creo que he montado el Opie Sí, claro, bajo contigo Y hacemos el Garrison Vale, voy a meter un Opie por aquí Ya está Volvemos a pegar la pateada Voy a dejar aquí un arbusto con antenitas Está ahí, Cazobre Arbusto con antenitas Porque metí el Opie en un arbusto Y es un arbusto y sale la antena del Opie para arriba Estoy dándole la vuelta Lo dejamos este lado de la colina Aquí donde estoy, tío Aquí hay un tronco, ¿no? Lo medio veo, tío Pero es que por allá abajo es por donde suelen venir Ahí Me he cargado al compadre Vale, el camión está aquí, sí Yo creo que sería Recon, sí Sí, sí, sí Sí, está aquí, está aquí Es un sniper, está aquí Mira, donde esos troncos, por ejemplo Sigue ahí Vale, aquí Ya donde veas tú Creo que le he dado Ahí está bien Manténlo, manténme informado donde está Es que suelen venir siempre por ahí Es que he perdido la referencia, tío Si no, andaba por ahí Pero no veo a nadie Entonces a lo mejor vas a tener que bajar Un poquillo, ¿no? No, ha habido un momento No lo veo, Cazobre Eh, como... ¿Puedes exponerte? No sé No sé Voy a exponerme un poco Hostia, que no llevo pistola con esta A ver, alguien que monte un garro Creo que estaba Sí, estaba en esta piedra Pues me la habré funado, tú ¿Dónde...? Sí, me lo he funado, me lo he funado Era Bork Uno era Bork El R.C. del tonto del capullo no se espera De ese tañón, ¿sabes? Es que, en fin No los veo Dios Vale, sí, los he visto Tiro pa'lante, ¿vale? Vale Yo no me gusta dejar el camión en el mismo sitio que el... No, no, no Ahí tengo uno que no le he dado Vale, veo la escuadra Aquí hay otro Uno muerto Ese no lo veo, ese no lo veo Me he cargado uno Sí, se me ha quedado atrancado, tío He montado un garrí de ataque en Delta 8 Aquí tienes un tío quieto Lo tenemos en rojo, ¿eh? What? Oh Hasta luego Ah, ese no lo veo Y por aquí arriba hay más gente Hostia, si tienen por aquí... Vale, ese me lo he cargado Mira, allí, allí, allí Está allí el late, ¿eh? Vale He escuchado algo por aquí Oye, no lo veo Ni yo Huele, sí Oh Oh, oh, oh Nos han quitado... Ah, no, no, Dios Que vaya partida de que llevo 0-1 Ay, ay No lo veo, tío Yo creo que no me ha hecho Dios Pues a mí me ha matado el MG A mí me han ametrallado con el MG O sea, que es el oro Vale, veo uno ¿Dónde? Ahí, le he dado Joder, tío, puta arma de mierda Sí, sí, por ahí están subiendo todos, ¿eh? ¿Eh? Me disparan desde abajo No lo sé Tío, no los veo Puto mierda de mapa Lo tengo Un sniper fuera ¿Te ha matado? No, no, no Tiro los dos suministros En un minuto El camión de suministro se marca ahí Por si puedes mandar algún ateo ingeniero a reventarlo Tío, este arma no ha matado un tiro, ¿eh? ¿No? No Uy ¿Cuál llevas? La FG No, no ha matado el tiro No, para froncotirador lo mejor es el K Ese arma mata de dos o incluso tres Ala, tío, es que no encuentro ninguno Yo, de casualidad, a uno que venía por aquí solo No sé qué cojones estaba haciendo ¿Qué por qué puta? No puedo colocar minas en una base enemiga Ah, mira, se mata de un tiro A veces Bueno, se sale de los cojones Me han dado No, pues a unos 80 metros Sí, pero a más de 100 No, ya, ya Uy, un opi Qué rico Me quedo mirándolo por si vuelven por el bug a aparecer tres o cuatro No, vale Aquí hay gente Por ahí hubo disparos, vale, cuidado ¿Ves? Ahora le he metido ahora un tiro y no, se ha muerto Sí, 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 me está disparando No lo veo Joder, en el camino, en el suelo, tío, estaba uno En el medio del camino Claro, setitas Ah, que yo no te he dado, coño Yo a ti tampoco No, no Decidme que no os habéis matado entre vosotros Pues no, pero ahora la voy a matar Me cago en todo Quita ya la marca de camión, tú, un bobo Vale Me he cargado la Recon No sé si habrán puesto Gary ya aquí Ay Yo estoy buscando Gary, pero dentro no hay Si yo antes anduve por ahí tampoco ¡Hostia, hostia! Vale, han salido de por aquí, ¿eh? Cabrón C ¿Dónde coño estás, cabrón? Vale, lo tengo ¡Hostia! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Desde dónde? Si me quita mi Gary, lo mato ¡Toma! ¡Se lo han cargado! Uy, perdón, no debería alegrarme de estas cosas Dios mío, mandarle una carta a esa viuda ¡Lol! ¡Hostia, qué susto me has dado, hijoputa! Eso no me lo he podido suponer ¿Eh? ¿Dónde está el tanque? Vale, el Gary está ahí, ¿eh? Hay un tanque Vale, pues sí que he sido por él O voy yo No tengo granada Voy, pero posiblemente me vayan a salir Está para allá O no No lo sé Dime, Lady, perdona Quitándolo ¿Por qué me dices? ¿Eh? ¡Vienen, cabrón C! ¡Cabrón C! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¿Dónde, dónde? ¡Me vienen! ¡Por tu izquierda! ¡De la casa! ¡Se lo he quitado! Pero tiene suministros para poner otro, ¿eh? Sí, creo Yo voy a ver si han vuelto a poner el Gary ¿Me la afuno a la tía? Vale, allí Dumbo, atiéndeme Dime Bueno, no está el Gary, pero están los suministros Voy a quitarlos Porque lo cual quiere decir que no han quitado Tienes un Gary muy cerca O sea, no han puesto Gary, pues Oh, mamá Eso sí ¿Vas a por la artillería? El Gary, tío El Gary no se la... Uy, 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 uy Es que son del mismo color que la mierda que hay en el suelo, tío Hijo de puta Ahora Estamos jugando a los árboles ¿Cómo? ¿Cómo? Venga ya, hombre Venga ya, hombre Vende el juego a una puta Tío, ¿cómo puede ser que le clame un tío en el pecho? El tío me dispare detrás de unos cartones De unos putos maderos ¿Qué malo soy, coño? Ya está hecho el Gary He vuelto a tener aquí una patrulla, eh Que tengo una patrulla aquí Pues yo ahora mismo estoy para moverme, la verdad Callaos Al que me mató lo mataste Tricho Tricho No, tricho No contesto Va, tío Están al lado de los pies Pero una puta escuadra Porque estamos casturando No sé qué No sé quién atiró Ah, se han comido mi mina Se han comido mi mina ¡Qué losers! Es que el caso es que lo... Vale, sí Muerto Cógete lo que quieras Lo tenemos bastante controlado el punto Tengo un tanque Tengo un tanque No, es broma No Es el recon suyo, ¿no? Sí, es un Stuart Me cago en todo Eh, tú... Espera, que no puedo ver el mapa Detrás del punto de ataque No sé si nos ha visto Cinco segundos y la... No, no creo que nos haya visto, eh Me está apuntando Sí, 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 sí Bueno, mira Ya me he cansado de ser buena gente What Pero, tío Mira, me cago en el arma este de mierda De verdad ¿Quién coño lo fabricó, tío? Parece que lo fabricaron aquí en Murcia Hostia A veces no escucháis como si fuera un Opium, Gary Sí En mi ping un enemigo Les he quitado lo... Eh, marca a Gary Marca a Gary Fucking tank Voy a quitarlo, eh Me he cargado una oleada Y lo quito Quitándolo Me están disparando Pero lo quito, lo quito ¡Guau! ¡Ay, hijo de puta! ¿Eres tú? ¡Tío, cabrón! Vamos, te estoy disparando por delante Nos van a quitar el punto, chicos ¿En serio? Ah, no? Vale Tengo un camión Mierda, coño Se me ha colado Me he cargado el pasajero Pero no me he cargado el conductor Y es para hacerlo difícil ¿El tanque sigue vivo? Sí, sí, sí Vale, se lo han bajado ya Accedo al punto por detrás Ah, pero ¿cómo has perdido? Ah, mira, tienen el garre aquí Tienen el garre aquí Me quedo dos minutos Tienen el garre aquí ¡Joder! ¡Te lo quito! Ah, no, mierda De los largos Me va a matar el puto tanque, tío Que nos pertenece Ah, no Si está vivo todavía What the fuck Que han vuelto a coger El camión de suministros Lo tienes al lado, tumbo, ¿eh? Hostia A la derecha del OPI Me han matado No me jodas Van a flanquear Con el camión de suministros, ¿eh? Estoy El camión de suministros está flanqueando por el norte Voy a intentar quitar el garre 50 en el suelo, tengo Oh, he quitado un OPI What? Vale, lo quito Hostia, a perder los largos Sí, sí, espérate Tengo que tirar humo No estoy segura, ¿eh? Vale, vale Desde el norte Llega gente Tanque, tanque Tanque Es un Panzer Un Panzer Coño, un Sherman 75 Y lo monto en la El Marka Evil 75 Avanzando hacia Hacia Kirchberg Bueno, no pasó nada Bueno, pues ya estamos facturando Sí Tienen que venir desde el HQ Si es que De mi derecha Tienen una ardilla armada, ¿eh? Va a venir un tanque Hola A ver si lo engancho yo por atrás Mira, por aquí te vienen más, ¿eh? No esperes mucho más de este arma Nos van por aquí, ¿eh? ¿Te he dado? ¿Te he dado? No, no, a mí no, a mí no Vale, vale Ahí vienen más por aquí Sí Tenemos a gente aquí Y siguen viniendo por el camino ¡Una locura! ¡Uy! Opio en rojo Opio en rojo Me hace una locura, ¿eh, canzadores? ¡Uuuh! ¡Oh! Me ha salido bien Vamos a cubrir el norte, ¿gason? Esto no te lo esperabas, ¿eh? ¡Parkour es mi vida! ¡Parkour es mi vida! Ahí lo escucho ¡Una! ¡Me han visto! ¡Me han visto saltar a lo parkour! Ahí va Serios primero, ¿eh? Eh, de recenso, no sé si... Para la próxima es mejor hacer el garganta en el tono azul ¡Hostia, puta, tío! ¡Qué susto me ha dado el hijo de puta, este! ¿Otro OP fuera? ¿Dos OP fuera? ¿Tres OP fuera? ¡Dios, hijo de la gran pingada! Tengo delante el tanque Que lo disfrutes, tío Está marcado, está marcado No, no está marcado Como me está... Puede estar disparando el tanque Si no me ve cuyo Vale, veo gente, veo gente ahí Muerto No sé si hay más pero a ver si estaba muerto Por mi cuerpo hay gente No jodas, ¿sí? Bueno Es que vienen de por allí, tío No jodas ¡Buah! ¡Me matan! Vale Voy a tomar por culo GG ¡Gigi! ¡Gigi! ¿Eres nivel 100? Ahora ya sí que consigo nivel 100 Venga, un aplauso todos al tumbo Por llegar a nivel 100, chicos Ha sido un placer Ya te puedes ir del clan Una...